Diego Arria, estás en París, en Francia. Bienvenido, pero cuéntanos qué estás haciendo acá. Muchas gracias. Vengo de regreso de una reunión, de la cumbre social en Ginebra a favor de los derechos humanos y la democracia. Y participar en lo que es las deliberaciones previas al Consejo de Derechos Humanos en la ONU, donde fui en representación de una organización que se llama UN Watch, que tiene más de 25 años defendiendo los derechos humanos en el mundo, una organización que tiene su sede en Suiza. Y me tocó participar como jefe de una campaña, director de una campaña que se llama Para Suspender a Maduro a las Naciones Unidas. Y vine a Francia para continuar estas conversaciones con gente vinculada al gobierno de Francia y miembros del Parlamento. Y ya mañana estoy de regreso a Nueva York. ¿Y hay oportunidad de que se suspenda a Nicolás Maduro a las Naciones Unidas? ¿Eso cómo avanza? Bueno, la campaña que tenemos en las redes sociales, que se llama Suspender a Maduro, lleva ya, empezamos oficialmente hace la semana, lleva hoy 130.000 firmas. Nosotros aspiramos a tener un millón de firmas. Evidentemente no vamos a sacar a Maduro con firmas, pero sí, es una manera que nos va a permitir crecientemente documentar al mundo la naturaleza criminal de lo que llaman una corporación criminal, y no un régimen y un gobierno. No es nada fácil, no es nada sencillo, pero lo vamos a intentar, y cada vez más tenemos mayores contribuciones, no solo de venezolanos, sino de personalidades en el mundo que se han hecho solidarios con la causa de la libertad de Venezuela. ¿Qué tanta esperanza se puede tener en Naciones Unidas con respecto al caso Venezuela, Diego? Ninguna, en el fondo ninguna, porque el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, que es la cúpula política del mundo, como tú conoces, están dos países, que son Rusia y China, que se han opuesto incluso a la inclusión del tema de Venezuela en la agenda del Consejo de Seguridad. O sea, esperar que el Consejo de Seguridad va a haber alguna medida que en un sentido alivie a la situación venezolana es absolutamente falsa. No hay la menor probabilidad. ¿Cuál es entonces la solución para Venezuela? Las Naciones Unidas mantienen esta típica tradición de comparar, de tratar de una manera igual a las víctimas y a los victimarios. Entonces hablan de las partes. Eso es lo que yo vi en el pasado con los bosneos y los serbios. Y resulta que por seguir hablando de las partes, acabaron matando a más de 200.000 musulmanes. La comunidad internacional, para mí, se ha venido reduciendo cada vez más a lo que es los Estados Unidos. Porque creo que la tiranía, la narcotiranía de Maduro entiende que nadie le va a poner un dedo encima. Y mientras piense eso, se va perpetuando la situación. Y el único que le podría poner un dedo encima son realmente los Estados Unidos. ¿Y qué se puede esperar realmente de Estados Unidos? Cuando se habla de ponerle un dedo encima, ¿se habla de qué exactamente? Claro, las sanciones, en el fondo ya le han puesto un dedo encima. Las sanciones económicas del régimen en materia petrolera, en materia financiera son fuertes. Pueden aún ser peores. De acuerdo con lo que yo estoy enterado, y dicen algunas autoridades norteamericanas, esto se va a poner aún peor para el régimen. Pero estas son todas medidas que en un estado pueden conducir a una toma de posición. Por ejemplo, hace casi dos semanas ya se discutió el tema del terrorismo en América Latina. Fue el vicepresidente Pence a Bogotá. Si Venezuela llega a ser incluida como un país terrorista, esto le da una dimensión distinta al conflicto venezolano. Lo saca de un problema nacional, doméstico, y lo convierte en un problema para la paz y la seguridad internacional. Esa dimensión está hoy cada vez más presente. Y el informe reciente de las Naciones Unidas, donde dicen que elementos de los carteles de la droga están involucrados en los sistemas de inteligencia y seguridad venezolano, es una visión que complica seguramente para el régimen, con el régimen de Maduro, su situación. Gracias, Diego Arria, y bienvenido a París. Muchísimas gracias.